Este domingo el tribunal instaló la audiencia donde conoció sobre el recurso de nulidad de las elecciones presentado por el partido Arena. Los testigos de la derecha fueron entrevistados. Luego se dio paso a la deliberación del ente colegiado donde se declaró sin lugar la petición de anulación. Este tribunal declara no alugar la nulidad de elección por no encontrar una conducta repetitiva y sistemática. Por lo tanto no se estableció impedimento al ejercicio del derecho al sufragio. En definitiva este tribunal resuelve esos distintos instrumentos. No alugar a la nulidad de elección por cuanto no se configuró lo que la ley establece sobre nulidades. El tribunal también logró consenso para oficializar los resultados del proceso electoral. El acta fue firmado por todos los magistrados. Y quedó de la siguiente forma. El partido político frente a Faragundo Martí para la liberación nacional, FMMM, obtuvo la cantidad de 1.495.815 votos válidos. Equivalentes al 50.11% del total de votos válidos. Con esto queda oficializado Salvador Sánchez Serén como presidente electo de El Salvador y Óscar Ortiz como vicepresidente electo. Con base en el resultado obtenido declararse electo presidente y vicepresidente de la república al señor Salvador Sánchez Serén y al señor Óscar Samuel Ortiz Asencio respectivamente. Para el periodo comprendido entre el 1 de junio del año 2014 y el 1 de junio del año 2019. Postulado por el partido político frente a Faragundo Martí para la liberación nacional, FMMM, por haber obtenido el mayor número de votos de acuerdo a este escrutinio conforme lo dispone el artículo 216, inciso final del código electoral. Los partidos serán notificados este lunes y a partir de entonces cuentan con 48 horas para presentar un nuevo recurso de inconformidad por las resoluciones del tribunal. 24 horas más serán necesarias para la nueva resolución del ente colegiado. Es decir, que esta semana debería terminar todo el ir y venir de las elecciones generado por el partido Arena. que de forma caprichosa aún no acepta los resultados.